Gente, increíblemente el capítulo de South Park se volvió canon. Hicieron mecharse una flaquita en boxeo profesional contra lo que parecía el Pokémon conocido como Machok. Y muchos están preguntándose cómo es posible de que hayan dejado boxear a lo que aparentemente es una mujer combo. No pregunten qué significa esa palabra, mejor pidan contexto en los comentarios. Pero para eso ha venido tu tío el friki, la fuente más confiable que puede existir, el cual va a tratar de resumirte toda esta polémica vivida en los extraños Juegos Olímpicos París 2024, en donde parece que cada cosa que hacen es una polémica nueva. ¿Será acaso que se está volviendo canon? ¿El hecho en donde ya no se puede diferenciar un hombre de una mujer? ¿O simplemente la minería ilegal se está saliendo de control? ¡Pero tío friki! ¡Tío friki ya se demostró que es una fémina completa y que no le cuelgan las esferas del dragón! ¡Deja de estar vendiéndome humo tío friki! ¡Shh! Silencio pequeño retoño de 55 añitos, mírate el video completo que lo he hecho con mucho cariño para ti, para tu entendimiento, en donde he recopilado la información sobre lo que dijo las olimpiadas, sobre si en sus exámenes sale que tiene esferas del dragón o no. Así que por favor, ¡no me interrumpas! Pero bueno, vamos a ponernos en contexto. Resulta de que sí, uno de los encuentros más polémicos habría sido entre la boxeadora italiana y la boxeadora de Argelia. Esto debido a que mientras la boxeadora italiana se sentía ya una ganadora, estive entrando tranquilamente mientras de fondo sonaba la música de Rocky. ¡Naraná! 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 Cuando ante sus ojos presenció lo que aparentemente era una fémina, de casi el doble de su tamaño, con una mandíbula cuadrada y unos bíceps envidiables, la cual iba a ser su contrincante. Es aquí en donde comenzaron a intercambiar galletazos y la competidora de Argelia, ésta usó un combo secreto, aprendida dentro de los dojos del maestro Miyagi, dejando 1 a 0 a la competidora italiana, la cual se retiró a los tan solo 46 segundos por nu. Créeme que ni siquiera yo, cuando he ido a visitar a mi caserita, he durado tan poco, abriendo un debate para saber si nuestra protagonista, la boxeadora de Argelia, es una mujer combo o simbo. Por supuesto, cuando tu tío el friki observó la belleza innegable de esta boxeadora, automáticamente se dio cuenta de que posiblemente traía rifle, un arma secreta que usaría para después. Pero según estuve investigando, bueno, para participar en este tipo de cosas, no es simplemente que te inscribes y ya. O quien sabe, en París 2024 todo sucede, pero bueno, en anteriores competencias ésta habría también sido sometida a estos exámenes, para saber si podía ser candidato a participar en tal categoría. A lo cual se reveló algo sumamente increíble, que esta persona tenía un exceso de testosterona, o sea que gozaba de mucha masculinidad. Lo cual le daba una masa muscular envidiable, por lo cual en las anteriores competencias la habrían descalificado, al ver que bueno, parece que esto no hace falta explicarlo. Le da una ventaja al 100% en contra de sus adversarios en la categoría femenina. Algo así como el supersoldado Capitán América, imagínate tú sentado ahí todo guatón, mechándote con Capitán América, te deja 5 a 0. Por lo cual no la dejaron participar, pero en las olimpiadas 2024, que están medias raritas, como digo, porque la verdad hay mucha coincidencia en estas olimpiadas, está pasando o va a ser recordada por su exceso a la minería. No hace falta recordar la inauguración que hicieron, la cual la verdad no quiero hablar de eso porque voy a tener pesadillas. La aceptaron para que compitiera. En estas olimpiadas, en efecto, pudo participar, porque sí cumplía con todas las actitudes que se necesitaba para la categoría femenina. Y es ahí en donde se arma todo un misterio. También porque algunas personas alegarían de que fuera de todo esto, que está siendo París. Sería que estarían usando una ventaja algo poco deportiva, por parte de Argelia, al poner como su boxeador o boxeadora a esta mujer combo. Y sí, también se armó toda una investigación y algunos hasta han conseguido su información de cuando era tan solo una retoña, en donde se puede ver que sí, es una fémina, con todas las letras de la palabra. Y otros haber jurado de que hay videos en donde se está acomodando la sorpresa antes de la competencia. Para los que no sepan o no hayan terminado su secundaria, también hay algo que está fuera de lugar o algo que no le encuentro significado alguno. Para los que no sepan, Argelia es un país, bueno, en donde las cosas se tienen que hacer respetar a la vieja escuela. Y no pueden venir a hacer cosas modernas, cosas, ya sabes, por así decirlo. Porque posiblemente termines en alguna exhibición de la plaza más famosa de ese país. Es por eso que muchos también están afirmando de que podría ser imposible que hayan aplicado los hacks secretos, este bug del sistema y hayan mandado a una mujer combo a representar a su nación, sabiendo cómo son ahí. O quién sabe, simplemente aprovecharon el momento y querían ser campeones. Al final las medallas son medallas y el que busca oro encuentra oro. La cosa es que fueron a sacar oro y consiguieron la medalla de oro. Tío Freaky, ¿pero no te das cuenta que eres una mujer en todas las letras de la palabra? Simplemente tiene más testosterona que una mujer normal, tío Freaky. Ya me di cuenta, nuevamente los fachos, nuevamente los machistas haciendo burla, menospreciando a esa mujer. ¿Cómo puede ser posible? Están solo haciendo notar todo su odio. Esas fobias medias que están mal, tío Freaky. Deberían hacer respetar y respetar a esta competidora. Esto simplemente la envían porque todos ustedes son unas chimpis y nunca van a tener un cuerpo envidiable como ella. Ella nació siendo como es y deberían respetarla. En efecto, mi pequeño retoño es de 55 añitos, fanático de las mujeres combo. Por eso es que estoy diciendo de que se han hecho investigaciones en donde sí, ésta figuraría como una mujer en todas las letras de la ley. Pero tampoco vas a negar de que posiblemente tenga una tercera pierna. Por supuesto, cuando le pidieron las declaraciones a la boxeadora italiana, ésta entre lágrimas, dijo que con cada golpe que sentía, cada combo, sentía como le caían 100 kilos de cemento puro y macizo. Y sí, sí le creo la verdad. No quisiera recibir esos guantazos. Posiblemente me manda a un concierto en vivo y en directo de Milor Pedro Suárez Vertis, o a un circo o un show privado de Yola Polastri. Y sinceramente, como les digo, esto lo dejo a debate. Ustedes creen que sea una mujer combo o simbo. Ya que como leí por ahí, por la única manera en la que pueden saber si es que está diciendo la verdad o no, bueno, es que le veas la matraca. Así que yo propongo que mandemos a Milady de Guarmey para que se agarre a combos para representar a esta bonita nación conocida como Perú York. Pero creo que nos estamos olvidando o desviando de lo más importante, apreciar la felicidad de los participantes o competidores de las pacíficas tierras de Corea del Norte. Creo que ellos fueron o son los más felices, los que están disfrutando más esta competencia. De por sí ya son unos ganadores, ya que pudieron apreciar el mundo exterior por unas cuantas horas.